¿Que me gustan los perfumes? Vale. ¿Que me perfumo siempre antes de salir por la puerta de casa? ¿Verdad? Pero, ¿alguien me puede explicar por qué me perfumo antes de grabar? No lo entiendo. ¿Si no me vais a oler? ¿Por qué lo hago? Pues el canal tiene casi dos años y yo llevo casi dos años poniéndome perfume antes de grabar. ¿Alguien me ha olvidado? Soy rara. Hola nenis, ¿qué tal? Hoy, como habéis visto en el título del vídeo, vengo con la suscripción de Leap Monthly. Este. Y bueno, como veis tengo dos sobres. Luego, al final del vídeo os explicaré el motivo de este. Pero bueno, de momento vamos a ver qué viene en este. Y si me vuelvo a suscribir porque me desuscrito. O si ya lo dejo aquí para siempre. ¿Me ayudáis a decidir, por favor? Vamos a ver qué trae. Y a ver qué hacemos. Esta es la bolsita de enero. De momento es la que más me gusta. De las tres que tengo, no tengo más. Pero esta es la que más me gusta. Es buenísima. Es negra con estrellitas. Y vamos a ver qué hay dentro. Empezamos bien. Este mes hay tarjeta. Ahí está la tarjeta de enero. ¡Guau! ¿En serio? ¿Me queréis decir que esto que me han enviado está valorado en 82 dólares? No me lo creo. Bueno, vamos a ver qué hay. Perdónate el ruido de la silla, pero es la que tengo y de momento no puedo cambiarla. Lo primero que sale es este labial, Cosmoholic Liquid Lip o algo parecido. Ya sabéis que yo asesino y demás. Y este está valorado en el ruido de la silla y este está valorado en 25 dólares. Es 24,99. Yo esto no lo termino de entender. Porque lo que son las marcas no las conocía. O sea, en la vida las había visto. Al menos todo lo que me ha llegado hasta ahora. Y no sé. Además se supone que son tamaño real. Y la verdad es que el botecito este es pequeñito. ¡Uh! Esto es un gloss. Esto se siente espeso como un gloss. Pero bueno, bueno, me faltan manos. Me falta de práctica y esas cosas. La varita es una varita normal. De labial. No tiene ningún intríngulis para costar 25 dólares. El envase es mono, pero vamos, es pequeñito. Es esto. Ya tiene un pelo de gato. Bueno, eso, lo he dicho. Es pequeñito y este es el color. No sé qué estáis viendo porque no veo muy bien la pantalla. Estoy estrenando aro de luz y todavía no controlo ni domino ni nada parecido. Espero que veáis el tono. Es un nude. Y esto tiene pinta de ser un gloss y no secar. Y como aquí no pone nada, porque no pone más que la marca. Por no poner, no pone ni tono ni nada. Pues lo dejaremos un rato a ver. Pero por lo pringoso que es, yo diría que esto es un gloss. Lo siguiente es un Mirabella Lipstick. Este cuesta 22 dólares. En la cajita pone que es mate y que el tono es Modern Mate. Digo yo que eso es el tono. Pues no estoy segura porque aquí abajo también pone Modern Mate. Vale, pues no, eso no era el tono. Era el lineal de la marca. Bueno, el tono es Crimson o Crimson o algo parecido. El envase es muy mono. Es en dos colores. La mitad plateado y la otra mitad gris, más o menos. Y en la parte gris pone la marca Mirabella. El envase es muy mono. Uy, es raro. Lleva una cosa lila y un plástico que esto sí que no le pega para nada. O sea, tú lo ves así. Epa. La mitad es que tiene que encajar. Vale, tiene que encajar. Tú lo ves así y es muy mono y parece... Una pieza buena. Pero es que a mí esto lila aquí... No sé. Bueno. Uh, es un rojo, rojo. Rojo, rojísimo. A ver. Mmm, guau. Este me gusta. Este me gusta. Mmm, voy a probarlo. Necesito algo que tenga espejito. Y no mancharme. Que me damos. Se siente cremoso. Se siente cremoso al aplicarlo. Y de momento yo diría que es más satinado que mate. Miremos. Vamos a seguir, que me enrollo mucho. A ver, quedan dos cositas. Voy a sacar las dos ya. Y tienen pinta de ser lápices ambas. Vamos a ver. Primero este. Este es un lápiz de Isabel Dupont. Este. Y este se llama 16,99. ¿Alguien conoce Isabel Dupont? Yo en serio, no, no entiendo. Y la punta viene un poco perjudicada. A ver si la podéis alcanzar a ver. No sé yo. Yo no pago ese precio. Por un lápiz que me viene con la punta. Así. Me parece que le hayan hecho punta con. Yo que sé. A pistoletazo limpio. Bueno. Vamos a ver el tono. Y la verdad es que el tono me gusta. Incluso para utilizarlo solo. Como labial. Me gusta. Pero lo dicho. 17 dólares. Por un lápiz que te lo venden con la punta despeluchada. No sé. Por un lado. Me está gustando. Lo que ha venido este mes. ¿Vale? Menos el gloss. Porque yo no uso. Pero bueno. Es preferencia personal. No uso. ¿Vale? Pero tanto el labial como el lápiz. El tono. Me está gustando. Pero. Es que miro los precios. Y no me cuadran las cosas. Son marcas que no conozco. Que no he visto. Y mira que llevo años. Viendo vídeos de youtubers de. Belleza. Y cosas de estas. Y son marcas que no. No conozco. Y no sé. Bueno. Que me he liado a hablar. Y estoy aquí con el lápiz en la mano. Este es un. Laritzi. Laritzi. O algo parecido. Este es en el tono. Jewel. 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 Ay por Dios. Los idiomas. Y yo. Bueno. Este viene con la puntita bien. Vale. Este. Está bien. Bueno. Vamos a ver el tono. Lo voy a poner. Vale. La parte de la puntita fina. Ya se ha ido. Al barete. Y yo. Ya me voy a pringar. Soy un desastre. Lo sé. Pero es parte de mi encanto. Ay. Lo siento. Uh. Vale. No es igual que la anterior. Porque la anterior es marrón. Pero se. Van ahí. Se dan la mano. Y en la misma versión del anterior. Pero en acabado granate. O sea. Este es más agranatado. Y este es más marrón. Este es este. El que está en vertical. Que es del granate. Y el anterior es el marrón. Del anterior os he dicho el nombre. El tono quiero decir. Vale. El anterior. El marrón. O sea. Este. No tiene nombre. Se llama 409. Y este. El granate. Es el héroe. O como se diga. Ya está. Estas son las cuatro cositas que venían en el sobre de enero. Y la verdad. Me ha gustado. Este es el sobre que más me ha gustado. Porque las cuatro cosas han sido de labios. Que bueno. Tres al menos deben serlo. Tres al menos deben serlo. Y me ha gustado. Menos del gloss. Que a mí no me gusta ni no uso. Todo lo demás lo voy a usar. Porque además los tonos me gustan bastante. Normalmente cada mes se puede elegir el tono de algo. No sabes muy bien el qué. Te ponen a lo mejor labial. Y te dan a elegir entre dos o tres tonos. Y eliges uno. Pero no sabes. Si estás eligiendo el tono de un gloss. De un labial mate. No sé. Que elijas. Entonces es normal que los tonos me gusten un poquito. O mucho. Pero independientemente de eso. Este mes sí que me ha gustado lo que venía adentro. Ya digo. A ver. Esto yo no lo voy a usar. Pero bueno. Alguien lo usará. Y tiene que haber para los gustos de todo el mundo. Yo eso lo entiendo. Pero bueno. Estoy indecisa. Y ahora os explico. Por qué tengo dos sobres. Y a ver si me ayudáis a decidirme. Ahí está el otro. Aquí. Bueno. Si visteis el vídeo de la suscripción de diciembre. Yo me quejaba. De que solo me venían dos productos para labios. Cuando tienen que ser tres. O sea. La casa te está diciendo que te van a enviar. Tres productos para labios. Y uno. Que puede ser para labios. O puede ser cualquier otra cosa. A mí solo me vinieron dos. Y bueno. Total. Que después de que subiese el vídeo y todo eso. Que me decíais. Ah pues quejate. Y no sé qué. Al final me decidí. Y me fui a la página de Facebook de LiveMonkey. Y les puse ahí un comentario de. Mira me ha pasado esto. Y pues hombre. Estoy disgustada. Y me contestaron. Que ah. Que lo sentían mucho. Me dieron una dirección de email. Para que enviase la queja. Y cuando envié la queja. Me contestaron que si por favor podía enviarles una foto. De lo que me había llegado. Y bueno. Yo en ese momento. Pues no me iba a poner a hacer fotos. Porque. Estaba haciéndolo todo con el ordenador. Y no iba a hacer todo el tinglao. Para mandarles una foto. Y les dije. Digo. No tengo foto ahora mismo. Os envío el enlace al vídeo que tengo en Youtube. Y lo que se vea. Es lo que hay. Lo siento. Porque es en español y tal. Yo lo es. Como los hago. Pero bueno. Se ve lo que he recibido. Y nada. Al instante. Yo creo que ni lo miraron. Al instante me contestaron. Que lo sentían mucho. Y que me iban a mandar algo. Para compensarme. Pero fuera de la suscripción. O sea. Que iba a recibir un sobre extra. Fuera de la suscripción. ¿Vale? Y me ha llegado este. Realmente. Este lo recibí hace dos días. Y el de la suscripción. Lo he recibido esta mañana. O sea. Han venido juntitos. Y bueno. Como compensación. Me han enviado esto. Que esto sí que lo abrí. Y lo miré. Y todo eso. No lo he probado. Pero sí que lo he mirado. Esto es de. Vía Bombshell. Y se llama. The One Stick. ¿Vale? Por el tamaño. Me quedé un poco así. Y dije. Va. Esto. Esto no es un labial. O sea. Me quejo. Porque no recibo productos. Para labios. Y me mandan una cosa. Que esto. Esto no puede ser un labial. Y nada. Se ve así. El envase. Y ya cuando lo abrí. Dije. Vale. Esto es un dos en uno. A ver. Esta es la cantidad de producto que viene. Y el tono. Y esto es un producto de estos. De. De labios y mejillas. Que eso sí que me gusta. El tono de los labios sería este. Un tono. Bastante neutral. Para. Diario. En mi caso. Bueno. En mi caso. Yo llevo labiales oscuros. Cualquier día del. Del año. Pero. Es un color bastante neutral. Y de todas maneras. Como también es colorete. Como colorete. Me gusta mucho. Y queda sequito. No queda nada aceitoso. Me parece que me va a gustar muchísimo como colorete. Ya no estoy animando. Ya estoy difuminando lo todo puesto. Ala. No quería caldo. Tres tazas. Claro. Ahora tengo mucho. Pero bueno. No sé. No sé. No sé. No sé qué estáis viendo. No sé qué estáis viendo. Oí de color. Bueno. La verdad. Que me gusta mucho. Y creo que voy a usar muchísimo. Este. Dos en uno. Sobre todo este verano. Me gusta mucho la textura que tiene. Muchísimo. Y nada. Ya está. Eso es todo. Que. Lo he dicho. Que espero que os haya gustado. Este vídeo. Que no sé qué hacer. Ayudadme a decidir. No sé si seguir suscrita. Bueno. Mejor dicho. Volver a apuntarme. Porque. Como. Anteayer. Todavía no había recibido. La suscripción. Enero. Y me iban a cobrar. Ya. Entonces. Me di de baja. Y no sé. Si volverme a dar de alta. O ya dejarlo pasar. Y. Buscar otra suscripción. No sé. Decidme vosotras. Que haríais. La verdad. Es que a mí. Esta me ha gustado. Y no sé. Qué hacer. Ya me callo. Y me despido. Que este debería ser un vídeo corto. Y me dan en la nariz. Que no lo va a ser. Decidme en comentarios. Que haríais vosotras. En mi lugar. Y nada. Ya está. Un like. Si os ha gustado. Suscribíos. Y recordad. Activar la campanita. Si queréis recibir notificaciones. Cada vez que suba un vídeo. Comentad. Ya os he dicho. Y nada. Que ya está. Como os digo siempre. Ya aquí. Me callo y me despido. Pero. Os recuerdo. Que si queréis. Nos vemos pronto. En un siguiente vídeo. Chao.